He estado aquí desde el inicio de la cuarentena, desde la mañana del 16 de marzo. Solo tenía la intención de venir a Cusco por Machu Picchu y con la situación mundial que empezó la cuarentena el día 16 en la mañana y que no tenía forma de salir de Perú, pues tuvo que quedarse todo el tiempo que estuvo acá y pues ahora quiere visitar Machu Picchu. Quiere lograr ir a Machu Picchu porque dice que sería una pena no poder verlo porque su intención principal justamente era verlo y estando primero las dos semanas de cuarentena y después que se haya extendido no pudo lograr ir a Machu Picchu. Veía fotos de su padre habiendo visitado Machu Picchu y dice que también veía de los documentales de Discovery y pues eso le interesó mucho. A base de que tenía dos semanas libres fuera de su trabajo vio que Perú era una buena opción para venir a visitar, especialmente teniendo la séptima maravilla del mundo. Desde que llegó se inició la cuarentena, uno de sus amigos inició una caridad por el hecho de que como acá en Perú vivimos mucho de turismo había mucha gente que estaba siendo afectada por la falta de turistas. Entonces a base de eso empezó a hacer proyección social. Dejará Cusco el 4 de noviembre y llegará a Canadá el 17 porque tiene planeado hacer cosas de intermedio y pues realmente no tiene mucho que hacer en el tiempo que queda, solamente quiere visitar Machu Picchu. Realmente desea ver Machu Picchu especialmente habiendo estado acá aproximadamente 220 días y pues todo ese tiempo lo ha pasado aquí intentando probar cosas nuevas de Cusco y pues que realmente quiere ver Machu Picchu antes de irse porque fue la razón primaria de haber venido acá en primer lugar. Dorar era una perrita callejera que la señora que le alquila el departamento a Mark la encontró tirada en la basura y pues la trajo de vuelta a casa y no se la podía quedar. Así que Mark decidió tomarla y pues a este punto le he dado todas las vacunas que necesitaba, la he esterilizado y tiene todos sus papeles en orden como para llevarla a Canadá.